Hola, me llamo Pilar. Yo soy Arturo. Estos planos son de gran importancia para la República. ¿Cómo te llamas? ¿Pico? Prudente como una araña que solo teje de noche. E invisible como un sombre en la noche más oscura. No podemos perder más tiempo. Bolívar necesita nuestra ayuda. ¡A la carga! ¡Por la libertad! ¡Cuidado, chico! Aquí aprenderás a mantener tu boca cerrada. ¡Cuidado, chico! 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 ¡Cuidado, chico!